Bienvenidos a un nuevo video de mostrar las bisectrices de los ángulos de un par lineal son perpendiculares. Observemos esta imagen. Par lineal tenemos tres rayos OA y OC. Estos dos rayos son opuestos, es decir, hay 180 grados acá, definición de la recta AC. Y tengo el rayo OP que cae sobre esa recta. Entonces este ángulo y la suma de este ángulo forman un par lineal. La hipótesis, ¿qué nos dicen? Las bisectrices. Entonces trazamos OX es bisectriz de quién? Del ángulo BOC. Es decir, divide el ángulo en dos partes iguales. Este ángulo va a ser igual a este. Digamos que ese ángulo es alfa. Este va a ser alfa, porque es bisectriz. Y si decimos de que OY es bisectriz de BOA, es porque este ángulo va a ser igual a este. Digamos que este va a ser beta. Ahora, tesis, lo que vamos a demostrar que OX que es bisectriz y OY que es bisectriz son perpendiculares que es perpendicular. Que la medida de X o Y es 90 grados. Entonces vamos a decir lo siguiente. Primero, la medida de A o C, el ángulo que se forma en O, todo este ángulo que es 180 grados por definición de recta. ¿Sí? Segundo, la medida de Y o B es beta. ¿Sí? Tercero, la medida de X o C, lo llamamos alfa. Cuarto, ¿sí? Cuarto, ¿sí? Dos veces la medida de Y o B va a ser igual a qué? dos beta. ¿Sí? Y o B dos veces. Una y dos va a ser dos beta. Quinto, dos veces la medida de X o B va a ser igual a dos alfa. ¿Sí? Sexto. Pero como sabemos de que la medida es dos veces la medida de Y o B, que es esta expresión, más dos veces esta, ¿esto qué es? 180 grados. y tenemos que dos beta más dos alfa. Estamos sumando este y este, numeral 4 y 5. entonces vamos a tener que 180 es igual, sacamos factor común 2 que haría alfa más beta. bueno, alfa más beta, mal problema, se cambió, está lo mismo. Este 2 se está multiplicando, pasa a dividir, 180 partido 2 sería alfa más beta. ¿Y qué es? 180 partido 2 da 90 grados 90 grados, ¿qué es? Perpendicular. Entonces, alfa más beta se verifica que están los 90 grados. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.